Esta decimoquinta legislatura que dejemos sin efectos la resolución hecha por la decimocuarta legislatura y en ese sentido con libertad de jurisdicción podamos llegar a dictaminar de nueva cuenta y es ahí donde esta comisión analizó los puntos que fueron presentados en la denuncia por parte de Somos Tus Ojos y con base en ello se determinó el día de hoy la procedibilidad del juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo. ¿Qué procede ahorita? Ahorita pues es hacerlo del conocimiento del pleno y de ahí se generará una comisión instructora que será quien ya llevará en determinado momento ya todo el procedimiento para el fincamiento o no de responsabilidad del servidor público que fue denunciado. ¿Cuál es la influencia o de qué manera va a influir el hecho de que el ex secretario de finanzas tenga, bueno, se como indiciado o iniciado en otras averiguaciones, denuncias penales? No, pues digo, nosotros estamos atendiendo la denuncia que fue presentado y con base en eso es lo que se le dará de conocimiento a la comisión instructora, digo, los otros procedimientos que lleve en alguna otra instancia jurídica, pues digo, esos son diferentes o son distintos pues a lo que el día de hoy tenemos conocimiento, que es la denuncia que presentó esta asociación y que con base en eso será lo que se le turnará a esa comisión instructora. ¿Nos puede comentar qué elementos argumentó la decimocuarta legislatura para rechazar en su momento la primera solicitud de juicio político contra Juan Pablo León? Entraron al estudio de fondo de las pruebas presentadas, bueno, esa fue la valoración que ellos realizaron y con base en ello, pues al final de cuentas era un asunto de procedibilidad, entonces ahí es básicamente lo que aduce el juez de distrito para que dejemos sin efectos ese resolutivo y con libertad de jurisdicción nosotros podamos determinar la procedibilidad.